Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine a Bordo. Yo soy Lalo. Yo soy Romy. Y yo soy arroba pitmansur. Bueno, no soy arroba, pero así me encuentran en redes. Y por si tenían la duda, sí, sí vamos a hablar hoy sobre la noticia de que vamos a tener la oficina, es decir, la versión mexicana de The Office. Eh... pues... Creo que, bueno, a mí sí me agarró de sorpresa. O sea, yo cuando lo vi... Sobre todo por la premura, porque acaba de estrenarse la versión australiana. Y que no la está yendo tan bien, ¿no? Que no la está yendo tan bien. Ya sé. Pero obviamente no faltan los... o sea, el... ¿cómo se dice? El fan cast. Ah, sí. Poniendo ahí a Adal Ramones, a Regina Blandona. A Lizgerardo Méndez. Sí, a Lizgerardo Méndez de Dwight. Obviamente, bueno, a Adal Ramones de Michael. A él es el que más lo veo como Michael. ¿Adal Ramones? ¿Adal Ramones? Sí. También como por su tipo de humor y así. Sí, por su tipo de humor, por su forma de ser. Y, o sea, y físicamente... Sí se parece. Pero creo que sería un error poner a alguien que físicamente se pareciera a Michael Scott. Sí. O sea, intentar buscar parecidos físicos con los personajes de la serie gringa, creo que sería un gran error. Este... Pero yo le tengo un chingo de miedo a esa serie. Yo, a mí me gustaría que se alejaran de Adal Ramones y de... ¿Rizgerardo Méndez? No, 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 se me fue. Ay, se me acabo de decir el nombre de Mushu. ¿Eugenio Derbez? Eugenio Derbez. No, mami. O sea, porque sería como los primeros personas con los que piensas cuando... Ah, vamos a hacer una serie de comedia. No, yo no creo que Eugenio Derbez... O sea, ya está un poco más grande, sí, pero aún así estarían capaces de poner Michael. Yo creo... Yo creo que el proyecto es tan, pero tan riesgoso que grandes estrellas no se van a meter en esos problemas. Sí, o sea, porque podría salir muy bien y ojalá que salga muy bien, pero sabemos que también podría salir muy mal. Este... Y va a ser una empresa de jabones. De jabones. Va a ser una empresa de jabones y jabones calientes. Y va a ser, además de todo, una empresa familiar. O sea que vamos a dejar del lado todos estos chistes de el corporativo y nosotros somos un branch y así. Y todo va a ser una empresa familiar, lo cual va a cambiar mucho la dinámica. Pero que también se acerca a cómo funcionan mucho las empresas aquí en México. Sí, 100%. Entonces creo que esa tropicalización, pues igual, o sea, es una... Va a ser un... Una vaga de doble filo. Podría llegar a ser un club de cuervos, pero de jabones. Pues es con gas a la raquilla, entonces, o sea... Claro. Sí, sí hay mucho ahí que puede tomarle a club de cuervos esta serie de The Office. Pero bueno, esa no es la noticia importante de esta semana, porque realmente la noticia importante de esta semana es que los Dodgers están en la Serie Mundial. Y la noticia triste de esta semana es que, desafortunadamente, el mayor exponente mexicano en los Dodgers, el gran Fernando el Toro Valenzuela, falleció el... No, el lunes. El lunes. El lunes. El lunes. Fue cuando fuimos a ver... Cuando estábamos viendo El Aprendiz. No, falleció ayer. No, falleció el martes. Falleció el martes. Cuando estábamos viendo la del tiempo. Ah, sí. Ahorita buscamos bien el título. Sí, el tiempo que nos queda. El tiempo que nos queda. Entonces, bueno, vamos a guardar... No un minuto, porque qué aburrido. Imagínense, un minuto de silencio en el podcast. Tres segundos. Tres segundos. ¿Fueron más dos? Fueron... Bueno, tres segundos. Porque en un podcast tenemos que guardar un minuto entero. ¿Es el mayor exponente de México en el béisbol? Sí. Definitivamente. Sí, 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 sin duda. Sin duda, o sea, es el... ¿Lo viste ayer en el documental que puse en la noche? O sea, el autor de La Fernandomanía. La Fernandomanía. O sea, y es que es uno del... No conozco el dato, porque pues tampoco soy ni Toño de Valdés, ni B.P. Se Agarra, ni Enrique Burak. Pero no sé cuántos pitchers en el béisbol hayan ganado el mismo año el Novato del Año y el Cy Young. Que el Cy Young es el premio que se le da al mejor pitcher. Este... Ay... Puta de madre, ya se me olvidó su nombre. El de los lentes. Urias. Urias, que digo, ahorita pues ya está turbo cancelado. Y pues ya no llegó ni a, yo creo que, ni a la sombra de Fernando Valenzuela. No, 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 nada. Pero tenía todo el potencial, ¿no? O sea, ahí estaba como... O sea, jamás vas a tener un inicio como el que tuvo Valenzuela. Por esto mismo que les acabo de decir. Por en su primer año ganar estos dos grandes laboreles. Pero eso no quiere decir que no se pueda repetir. Eso no quiere decir que no se pueda repetir. Este... No, pero el colegio es que Urias, o sea, Urias no tuvo ese inicio. Ah, sí, no, no, no. Sí, claro. O sea, y además, acuérdense, bueno, no acuérdense, pero, o sea, uno de los datos que más me impresionan y que más he visto es que, o sea, por azares del destino, a Valenzuela le tocó ser pitcher novato en el juego inaugural de la temporada con los Dodgers. Ok. O sea, cuando deberías de poner como a tu mayor estrella, pues creo que, o sea, alguien se lesionó y pusieron a Fernando Valenzuela. Eso es saber aprovechar las oportunidades que tenía. Sin que nadie supiera quién era ese chavito mexicano de melena larga, medio gordito. Claro. O sea, cuando la gente estaba acostumbrado a pitchers de 1.95, 2 metros, llega este cuate que medía, pues, unos 70 y tantos, unos 80, pero pues que no era la gran estrella americana, ¿no? El All American Hero. Claro. Y de nombre normal y no nombre... Sí, y blanquea a los astros, picha todo el partido y de ahí se agarra y se enracha y, o sea, esa temporada en la que él es novato, gana en los Dodgers la serie mundial. Sí. O sea, no gracias a él precisamente, pero pues él ayuda en gran medida, ¿no? Sí, claro. ¿Y el documental está bueno? El documental, ajá, a ver, pues ya que estamos hablando de cine, les recomiendo este documental que empezamos a ver. Es un documental que se hizo en el 2010, más o menos cuando Fernando Valenzuela tenía 50 años. Está en Disney Plus y se llama Fernando Nation. Fernando Nation. Dura una hora, Fernando Nation. Entonces, pues creo que ayuda un poco más a entender esta leyenda que es este jugador y por qué todo mundo está hablando de él en el mundo deportivo esta semana, ¿no? Ok, muy bien. Lo que os voy a dejar y ya nada más quiero agradecerle a Emi por pagar su apuesta, porque pues amigos, si ustedes saben, estamos en una liga de fantasy ahí con varios de ustedes y la semana pasada me enfrenté contra Emi y nació de él, que conste que yo no dije nada. Cuando estábamos, estábamos armando el ego y él dijo, ¿no? O sea, ahí fue cuando él dijo, vamos a apostar y si yo gano, tú me pagas no sé qué cosa. No, 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 solo dijo, para empezar solo dijo así de, si pierdo les invito la cena. No sé si yo, si pierdo les invito la cena o el desayuno, yo no me acuerdo qué era. Sí. Este, y yo dije, bueno, pues también si yo pierdo algo pagaré, ¿no? Pero pues no perdí. Y Emi es un nombre de palabra y el día de hoy nos mandó... Omitan, omitan las marcas, por favor. Pizza. Yo voy a tapar este quesito de tapar. Además, ahorita no podemos mostrar marcas de bebidas. Yay. Muchas gracias. Entonces, vamos a dar nuestra pizza al buen ángel indiano. Muchas gracias. Qué delicia. Nos vamos a echar al rato. Oh, sí. Este. Este, y pues ahora sí, bueno, ya comentamos algo más que quieran decir de The Office. Gracias, no, no de The Office, pero gracias a Sopa Fans y a Mechs Overseas. Hoy sí nos estamos echando nuestra chelita. Sí. Ya tenía rato que echábamos los tres. Sí, ya sé. Y pues bueno, ¿por qué no seguimos con otras noticias? Yo tengo una muy buena noticia. Para todos los que no alcanzaron a ver The Substance en el cine, este 31 de octubre llega a Movie. Así que es la excusa perfecta, la película perfecta para ver en Halloween. Según yo, sí en algunos cines, ¿eh? Sobre todo aquí en la Ciudad de México. Entonces, si no la han visto, Tache, váyanla a ver al cine, por favor. Porque por sus imágenes, por su sonido, es una película que está totalmente hecha para el cine. Pero como dice Romy. Llega a streaming. Está cañón que llegue tan rápido. Eso es lo que... Pues es que al final del día, Movie, digo, le fue muy bien y seguramente se metieron una buena lana de haberla estrenado en cines. Sí. Pero pues también la tienen que poner en la plataforma para sus usuarios suscriptores, ¿no? Sí, 100%. No sé, o sea, imagínate cuántos suscriptores de ese tipo de cine hay que a lo mejor, pues por X o Y, no pueden ir al cine. Sí. O sea, hay mil razones por las que no podrías ir al cine. Porque estás en chinga en la chamba, porque tienes un nuevo hijo o hija y entonces tienes que cuidar y no puedes estar yendo al cine. ¿Sabes lo que? Ahorita justamente que estás diciendo eso, me puse a pensar. O sea, como en... Como, por ejemplo, el tema de las clasificaciones de las películas, pues ya al final valen madres una vez que se suben a streaming. Sí. Eso está cañón. O sea, sí. Y además, por ejemplo, no todas las plataformas tienen filtros parentales. Para niños, exacto. O sea, imagínate a un niño de primaria de 10 años viendo el capítulo 3 de Disclaimer. Ay, bueno. Demasiado educativo. Estaría mejor que viera el capítulo 3 de Disclaimer a que viera The Substance. No, man. No sé. O sea, ahí se van. Sí, porque a ver. O sea, por razones diferentes. No, es que es como meterlo. Por lo menos, como tú dices, es educativo. El episodio 3. Sí, pero es como meter a un morrito de primaria justo a cargar por integral 2. Sí, pero demasiado avanzado. Ajá, o sea, sexo lo llevas hasta secundaria, ¿no? En quinto de primaria. Sí, es verdad. Pero, no sé, a mí me preocuparía más que mi hijo viera The Substance a que viera el capítulo 3 de Disclaimer. Y si no saben de lo que estamos hablando y por qué estamos teniendo este debate, porque no han visto el capítulo 3 de Disclaimer, váyanlo a ver. A ver, y regresen a decir qué preferirían ustedes si ponerle, bueno, no ponerle, que su hijo viera The Substance. Que un niño, a ver, no su hijo. Que un niño de 10 años. De 10 años. O niña de 10 años. O niña de 10 años. Bueno. Su primo, hermano, sobrino. Su primito. ¿Qué preferirían que viera? ¿The Substance o el capítulo 3 de Disclaimer? Para mí es The Substance. ¿Para ti? No. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefiero que vea? Ah, no. ¿Qué prefiero que vea? Yo prefiero que vea el capítulo 3 de Disclaimer. Yo prefiero que vea The Substance. ¿De yo? Yo también. No mames, qué trauma de por vida. A ver, es que The Substance te trauma. Disclaimer, ¿no? No, porque ya estamos grandes, pero a mí me hubiera traumado. Ay, no les va... Claro que no. No te hubiera traumado. No, no es que te vaya a traumar, pero es que, o sea, es too much para un niño, o sea. ¿Y The Substance, no? También. No ven ninguno, o sea. No se la vayan a poner a un niño de 10 años. No, pero ¿qué prefieren? Déjenlo en los comentarios. Déjenlo en los comentarios. Y otra noticia que yo traigo es que, no sé si ya habían escuchado, pero Disney está desarrollando una nueva película, live action, de El Príncipe Encantador, de Cenicienta. Ah, sí, sí, vi. Ay, ¿no el de Shrek? Prince Charm. No, no el de Shrek. Bueno, sí, es que es Disney. Es Disney. Y este... Y Chris Hemsworth está en pláticas para interpretar al Príncipe Encantador. Ay, no, no sé. No, a mí no me gusta. No, ya se pasó de años. Ya sé. Que de la época dorada, hay varios príncipes que nunca tuvieron nombre y son Príncipe Encantador, ¿no? O sea... ¿Cómo? ¿A qué te refieres? A ver, ¿cómo se llama el Príncipe de la Bella Durmiente y de Cenicienta? No, el de... Por eso, el Príncipe Encantador es el de Cenicienta. Y no... El de la Bella Durmiente es, si tiene nombre, se llama Philip. Ah, no mames, sí es cierto. Pero el de la Cenicienta, ¿qué? Pues nada más era rico. Pues la va a buscar para ponerle el... La va a buscar a su amada. No veo mucha historia ahí. Para ver a quién le quede el anillo, ¿eh? El zapato. O sea, está más interesante el de la Bella Durmiente, por ejemplo, que va y lucha con el dragón y la madre. ¿Cómo se llama el de la Bella Durmiente? Philip. No sé. Ah, sí, pero... La madre. No están poniendo atención. El único que sé cómo se llama es Eric. Pues sí, el del... Pregúntame. Pregunta. A ver, ¿cómo se llama el de Blancanieves? ¡Oh! ¡Oh! Es que ese nunca fue Príncipe, siempre fue Cazador. ¿No? No, el Cazador es el Cazador. O sea, el de Blancanieves, el Cazador es el Cazador. Así es cierto. Y el Príncipe es el Príncipe. No, no, pues sí. Entonces, es con esos dos. Esos dos se llaman... En su rol es Prince Charming y ya. Creo que el de Blancanieves sí se llama también Prince Charming. Ese era como mi cuestionario. A lo mejor de eso va a ir la película. ¿De cuál? ¿De los multiversos? ¿De cuál de los dos? Y de cómo no tienen protagonismo en las películas de Príncipe. Esas. Algo así como Ken y Barbie. Pobres hombres. No, yo creo que más bien... Bueno, es que sí es de Disney. Porque iba a decir que podrían hacer ramas comedia. Y eso estaría bueno. O sea, que fuera como un tipo Ken en la película de Barbie. Uy, ya. Eso estaría muy cagado. Sería padre. Pero pues es de Disney. Sí. Entonces no creo que Disney se arriesgue a eso. Van a hacer un viaje de héroe así. Sí, exacto. Super X. Pues quién sabe, quién sabe. Pero además para live action. Porque Chris Hemsworth, ¿verdad? Sí. No me gusta Chris Hemsworth para... No, no, no. Por favor, Disney. Bueno, Disney no se hace caso. Para nada no se hace caso. Pero Chris Hemsworth no me gusta. No, a mí también. Alguien más joven, por favor. Sí. Y más Prince Charming. O sea, Chris Hemsworth es más... Yo ya lo asocio a Thor. Sí. Sí, es como mucho más hombre, vikingo, varonil. Y el príncipe encantador es súper no varonil. Sí, o sea, necesitamos a alguien más andrógino. Sí, exacto, exacto. Sí, justo. Más Timote Chalamet. Sí, pero ya no, tampoco Timote Chalamet. Ya lo vemos en la sopa. No, no, él tampoco, pero algo... Algo por ahí. Este, al de Wolves. ¿Cómo se llama? ¿Ratit? No, no, no. ¿Cómo crees? No, es que no vi Wolves. El que sale en... Al niño. El que sale en... Puta madre. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, espérame, estoy recibiendo una llamada que sí necesito contestar. Unos minutos más tarde. Pues bueno, yo no sé si ustedes vieron esta excelente película de los noventas con Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon y un cuate que no me acuerdo su nombre, pero que se llamaba en inglés Girl Intentions. Sí. Y en español Juegos Sensuales. Sí, tenía un nombre bien horrible, o sea... De hecho, si buscan en nuestro canal de TikTok hay ahí un video en el que me quejo de esa traducción y de lo mal hecho que está. Sí, no, está horrible. Pero justo ahorita bobeando aquí en el Instagram me encontré con que va a haber una serie. Sí. En Prime Video. Sí. De Cruel Intentions. Y ya se estrena el mes de noviembre, o sea... Es lo que no sabía que ya... Sí, ya, el veintitantos de noviembre. ¿Y conocemos al cast? Eh, no, 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 o sea, y de foto no tendríamos por qué conocerlo, o sea, son gente bastante... Nueva. Nuevilla. Ok. Mira, les voy a enseñar rapidísimo aquí. Ya ni siquiera recuerdo de qué trataba. Yo nunca la vi completa. ¿No? Era muy buena. Solo sé que eran dos, de dos como hermanos o no, no sé si eran hermanos o... Hermanastros. Hermanastros, ajá. Que se sabroseaban de vez en cuando. Oye, ¿no era Hayden Christensen? No, no, no. ¿El actor? ¿No? ¿Era Ryan Phillippe? Ah, no sé. No, a ver, ubican a alguien. O sea, estos son los hermanos. Están demasiado teenagers. Pues sí, pues es... Cruel Intentions es una película de teenagers. Bueno, es que más bien creo que en ese momento se veían demasiado grandes. Yo no los ubico. Yo no los ubico. No, yo tampoco. No, les digo que no tendríamos por qué ubicarlos. O sea, podemos buscar los nombres si quieren, pero van a ser nombres totalmente ajenos a las A-lists y B-lists de Hollywood. Ah, pero está interesante. Sí la voy a ver. Sí, a mí también la verdad es que se me antoja bastante porque es una... O sea, es una gran historia. Muy, muy teenager, pero al final del día es una gran historia. Pero bueno, esa es la noticia. Ya llega Cruel Intentions el 21 de noviembre a Prime Video. Y otra cosa que también va a llegar a Prime Video, digo, además, hoy hay muchas noticias de Prime Video, por cierto. Y de Disney. Y de Disney, sí. Solo dije una, pero hay más. Y bueno, también hubo de movie. Pero bueno, esta que viene también es de Prime Video. Y salió el lunes que se está preparando una serie de Carrie. Sí. Con la producción ejecutiva de Mike, Dios del Terror, Flanagan. Flanagan. Sí. Ay, a mí me emociona demasiado esta noticia y cuando la vi me puse súper feliz porque para los que me conocen saben que Carrie es mi película de terror favorita. Me encanta, me fascina y me emociona ver qué se puede hacer en las manos de Mike Flanagan, que aunque no sea el director, o sea, va a estar súper involucrado en esta producción. Así que me emociona, o sea, siento que sí le va a dar el amor que se merece esta historia. Totalmente. ¿Tú la harías de ocho capítulos, de diez capítulos? Es que Carrie tampoco es de que... Sí, tampoco es una historia muy extensa. ...haya tantisísimo que contar. O sea, sí creo que está buena para una serie. No, no, no. No, o sea, sí creo que está buena para una serie. Sobre todo como para dar como bien, bien, bien el contexto de quién es ella y de su familia tan fucked up. Pero siento que yo la haría de seis capítulos. Sí, podría ser seis capítulos una buena cantidad. Pues también depende de cuánto durarían esos capítulos, pero sí, la verdad, qué bueno que... O sea, sobre todo hay que ver cómo funciona la mancuerna de directamente Flanagan con Stephen King, o sea... Ah, sí, ¿por qué? En la producción. Bueno, pues a ver, Flanagan no es como que es primerizo trabajando con Stephen King, o sea... No, no, no. Ya hizo... El Club de... Doctor Sleep. El Club de Medianoche también, ¿no? No es de Stephen King. No, creo que no. No, pero bueno, ya hizo Doctor Sleep e hizo la del juego de Gerald. Y según yo hay otra por ahí que hizo y además ya estaba trabajando en la adaptación de The Dark Tower. ¿Sí es The Dark Tower? Claro, sí, 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 La Torre Oscura. Ajá, The Dark Tower. Entonces, bueno, o sea, se me hace que más bien Stephen King es el que debe de estar emocionado por trabajar con Flanagan, más que Flanagan con Stephen King. Claro. Y que, por cierto, Carrie cumple ya 50 años. 50 años. La novela de Carrie cumple 50 añotes. ¡Qué increíble! Este, pónganos en los comentarios qué Carrie les gusta más. Si la original dirigida por Brian de Palma o la más reciente actuada por... Ya, no, olviden, no digan nada porque Romy se va... Ya. O si contestan equivocadamente, Romy se va a enojar todavía más. Más bien. Sí. Escríbalo para que ya no sean mis amigos. No, no es cierto. No, no es cierto. Sí, póngan, sí, póngan. Oigan, y ya nada más dos noticias muy rápidas para cerrar esta sección de noticias. La primera, y que también me la encontré ahorita navegando por la internet, es que, pues al parecer ya Clint Eastwood, pues no le quedan muchas películas en su haber, ¿no? O sea, probablemente ya haya grabado y dirigido su última película, que es esta película con... ¿Cómo se llama el cuate que siempre está en las películas de vampiros? Nick Holt, que se llama Your Number Two, o sea, el jurado número dos. Ah, sí, es cierto. Pero, pues ya se está estrenando en Estados Unidos y la noticia aquí es que Warner Brothers, que es quien tiene los derechos, pues al parecer la está enterrando. O sea, sí la está lanzando en cines, pero solo en 50 cines. O sea, eso quiere decir un cine por estado prácticamente. ¿Pero y por qué será? ¿Está mala o qué? Pues quién sabe. Pero también dicen que no es material para competir a los Oscars y la verdad es que creo que es bastante triste que la última obra de un gran ícono del cine americano, como lo es Clint Eastwood, en todas sus facetas, desde actor, productor, director, termine así, ¿no? O sea, como muy por debajo del agua. Pues sí, la neta, sí. O sea, probablemente tenga un repunte cuando Clint Eastwood muera. Así de, esta fue la última película de Clint Eastwood. Claro. Este, pero pues sí. O tal vez, ¿él ya dijo que es su última película? No, pero, o sea, el señor tiene, les voy a decir. Tiene noventa y tantos. Tiene noventa y cuatro años. O sea, si ustedes ahorita buscan las fotos de cuando grabo esa, o sea, ya se ve, o sea, ya no parece Clint Eastwood, ya se ve muy acabado de la cara, la barba larga, ya se ve cansado. Sí, siento que ya. O sea, para mí es una proeza que a los noventa y cuatro años siga trabajando. No, pero por supuesto. Digo, seguramente si hubiera dejado de trabajar se hubiera muerto antes, ¿no? O sea, como que la gente pierde propósitos. Claro. Sí. Pierde esas ganas de vivir. Pero, o sea, sí está triste que se vaya así, como por la puerta de atrás. Sí, sí está triste. Sí, como así. Pero, pues, bueno. O sea, yo lo amo. Digo, no sé de qué se trate bien, bien. Creo que alguna vez lo hablamos. Sí, sí lo hablamos. En el podcast. Pero, es más, a mí me hubiera encantado que su última película hubiera sido The Mule. Por todo lo que hay detrás en el subtexto de esa... Pero después, ¿de qué año es The Mule? Puta, pues, como de hace cinco, seis años. Es como del dieciséis o del diecisiete, según yo. Ok. Sí, a ver. O sea, todavía tuvo más películas después de The Mule y antes de esta. The Mule fue del dos mil dieciocho. Ok. Seguro sí. O sea, bueno, es que en Google no me pone cuál estuvo en el medio, pero... Ok. Pero seguro sí. Bueno, pues sí, sí está triste. Pero bueno, eso es la noticia de Your Number Two. Y ya la última noticia es que... Ay, espera. Dígame. Antes de que cortáramos, yo les iba a decir el nombre del actor que dije. Ah, que sale en Wolves, sí, cierto, sí, cierto. Y es Austin Abrams. ¿Y dónde sale él? En la de... En una serie de... ¿En Wolves? ¿En Wolves? En una serie de Netflix, ¿sí? La de Dash y Lily, la serie de Teenager Navideña. Ah, ya sé quién es, ya sé quién es, ya sé. Ok, sí. Para mí, él se lleva la película en Wolves. Ok. O sea, aún por tremendos actores. Sí, ya nos habías dicho ese dato, ya recordé. Ya recordé eso. Y sí, sí, sí lo veo como Prince Charming. Sí. También el actor de desprecio, el que es a Jonathan. Ay, no man... Sí. Ay, sí, es este... Puta, otra vez ya se me olvidó. Pero bueno... Pero cañón, cañón. El Jonathan de desprecio está... Sí, sí, sí. Está muy Prince Charming. Tienes toda la razón. Él podría ser. Este... Ahora sí. Ahora sí, vámonos ya a la última. Ven. Genial. Ay, sí, una escena, voy a de perros. A la última noticia. La última noticia es que... Y esto lo anunciamos desde la semana pasada. Como saben, esta semana se está llevando a cabo el Festival Internacional del Cine de Morelia. Y, pues, la gran, gran estrella de este año fue sin duda el Tío Paco, es decir, Francis Ford Coppola, director de El Padrino y director de su más reciente obra que se llama Megalópolis. Entonces, estuvo ahí para presentar esta película y también se hizo la develación de su asiento, ya ven que... De su butaca. Ajá, de su butaca, lo que hicieron los hermanos Ramírez. ¿Sí son los hermanos Ramírez? No tengo idea. Ni idea. Bueno, los de Cinépolis. Sí, los hermanos Ramírez, sí son Ramírez, sí son Ramírez. Los hermanos Ramírez de Cinépolis es estar dando estas butacas que se quedan ahí en un teatro con el nombre de las personas que han venido a homenajear, ¿no? Entonces, pues, bueno, Francis Ford Coppola develó su butaca y tenemos imágenes exclusivas gracias a el buen Checo Aranda. Nuestro corresponsal. Es nuestro corresponsal en Morelia, en el Internacional Festival de Cine de Morelia. En que ya le cambié toda la... Sí, en el Internacional Morelia Cine Festival. Sí, sí, sí. Pero bueno, estas imágenes que están viendo en pantalla son gracias al buen Checo Aranda que tuvo el privilegio de lanzarse y que también tiene una foto que también les estamos enseñando en estos momentos, donde lo tuvo bien de cerquita. Bien, bien de cerquita tuvo el tío Pancho. Sí, qué padre. Qué envidia. Y también vi que varios amigos creadores tuvieron la oportunidad de entrevistarlo. Si ustedes pudieran entrevistar y preguntarle cualquier cosa y no solo de Megalópolis a Francisco, ¿qué le preguntarían? Oh, qué pregunta tan linda. Creo que yo le preguntaría algo acerca de adaptar un material. O sea, porque al tener... Al ser una persona que logró adaptar un libro tan bien como fue el Padrino, o sea, el Padrino está considerado una de las mejores adaptaciones de la historia, punto, ¿no? Pues sí, pero también, o sea, tuvo la ventaja de poder trabajar de la mano de Mario Puzo. Sí. Que para los que no le saben esa historia, hay una serie que lo... Sí, por favor, vean The Offer en Paramount Plus, no se las puedo recomendar lo suficiente. O no sé, fíjate que considerando ya la edad que tiene Francis, ya no preguntaría cosas tan clavadas. O sea, porque siento que se me va a ir. Sí, justo. O sea, yo le preguntaría si ya... Ah, ¿cómo está el señor? ¿Cómo está? ¿Qué se ayunó hoy? O sea, déjeme recomendarle. Aquí en Morelia venden unas empanadas buenísimas. Buenísimas, por favor, vévelas. Yo le pediría que me recomiende una película. Este... No, eso sí es real, eso sí es real. Este... Y tal vez sí le preguntaría si ya... No sé si está culero. No sé si está muy culero. La... Tendría que pensar en cómo plantearla. Pero sí sería algo respecto a si ya en este momento de su vida o sea, después de haber hecho Megalópolis, si ya se siente realizado, o sea, como para retirarse o si todavía quiere seguir explorando. Pues que creo que él ha dicho, ¿no? Que hasta sus últimos días de respiro va... Y el problema es que ahorita ya no tiene varo para retirarse. Ah, que me lo diga en la cara. Que le quita a George Lucas, él tiene mucho varo. Pero acuérdate que... Están peleando. No, pero bueno, recién se vieron en Cannes. Sí, sí, sí. Estuvo ahí en su homenaje. Sí, pero de ahí a que le pida dinero, pues ya... Ay, tiene mucho varo George Lucas. Sí, pero esas personas son muy orgullosas. Es que tráguense su orgullo y den los cine. Son mis amigos, los conozco. Tráguense su orgullo y den los cine. No sé qué le preguntaría. Yo le preguntaría algo por ahí. Yo le preguntaría dos cosas. Una, le preguntaría qué película le faltó hacer. Así, qué historia tenía en su cabeza que... Que no ha podido hacer. Que no ha podido hacer. Y dos, o sea... Obviamente, ahora con Megalópolis experimentó él con muchas tecnologías y hasta creó cosas para poder contar la historia en la forma que quería contarla, ¿no? Entonces, si tiene igual como alguna idea o tuvo en algún momento una idea, pero la cual no pudo realizar porque no existe o no existía en aquel entonces o todavía no existe la tecnología para hacerlo. Son dos preguntas que me gustaría hacerle a señor Francisco. Y qué vino me recomienda. Yo no le preguntaría qué película es. Qué vino me recomienda. Qué vino. Nos recomienda un buen vino. También le gusta mucho el vino. Sí. No lo suficiente como el cine. Exacto. Porque lo bendioso. Pues bien, con esto acabamos las noticias del cine y el streaming de esta semana. Y hoy es un día muy especial porque va a venir una invitada, una de las actrices de Terrifier 3, la nueva película de... Ah, caray. Pues creo que la actriz no va a venir, pero al parecer Art the Clown sí está aquí con nosotros. Ya se va a estrenar Terrifier 3, ¿no? El 31 de octubre. Bueno, y Art, háblanos un poco hace... Ok. Ok. ¿Qué es esto? Bueno, nos trajo regalos. Y sí, sí, mejor acabamos con la entrevista aquí. Gracias. No, no, no lo vayan a abrir. Gracias. Es un pie, qué asco. ¡No! ¡Ay, no! No mames. No mames. No mames, no mames. Bueno, amigos, después de este extraño suceso que acabamos de vivir y que ustedes presenciaron, estamos de regreso. Ya nos refrescamos. Ya nos volvimos a cambiar, ya volvimos a poner la sopa, la chela y todo. Sí, ya, este... Teníamos que darnos un momento. ¿Qué les parece si platicamos de películas? Ah, bueno, antes que nada, no se pierdan Terrifier 3, este 31 de octubre, en el cine. Es algo así. Porque, pues, sí da miedo. Ay, yo sí tengo muchas ganas de verla y no vamos a poder estar en la Premiere. Qué triste. Ya sé, ya sé. Pero, o sea, sí está teniendo muy buenos comentarios, muy buenos reviews. La neta es que sí me causa intriga. Sí, hay que verla dos, porque yo la puse el día que grabamos lo de Terrifier. Por cierto, les voy a contar una cosita por si no sabían, pero el video que subió Diamond Films de Terrifier, turisteando por la Ciudad de México, fue producido aquí en Pulifilms en colaboración y, bueno, gracias a Criatura Visual, realmente es un producto de Criatura Visual, maquilado para nosotros. Exacto. Está bien padre, quedó padrísimo. Váyanla a ver. Pues ya se ven, está teniendo su tour de medios, el Terrifier, que hace rato vino aquí con nosotros. Entonces, el 31 de octubre se estrena. Y, pues, bueno, vamos a pasar a las películas que vimos este fin de semana. Primero yo les voy a decir los estrenos, todo lo que se estrena. Pues, sí, ¿verdad? Esos son los estrenos. ¿Qué es? ¿No se llamas? Saca el gráfico. Ahí voy, ahí voy. Terminando de platicar de las películas, vamos a leer los comentarios. Perfecto. Y ya con eso cerramos, porque ahora no hay serie con spoilers. Y con eso cerramos, exacto. Mi querido Sam Sánchez... ¿Qué es? Mandó aquí su gráfico. Y, bueno, en cines se estrena Venom. El Venom, el Venom, Venom. Venom 3, el último baile. Que no manches lo mal que le está yendo en calificación, pero a la... Dicen que no está tan mala como la 2. Exacto. Digo, no vemos la 2, pero no se nos antoja de la 2. Y la verdad es que tampoco creo que vayamos con muchas ganas a ver la 3. No sé si la vaya a ver yo. Se estrena Megalopolis, que esa definitivamente la queremos ver. A la mujer está igual de mala, pero pues... Pero hay que verla. Pero hay que verla, exacto. Y sale mi bebé Adam Driver, así que... Eso lo vale todo. Se estrena El Aprendiz, de la cual vamos a platicar en unos momentos, también en cines. Y en cines Terrifier 2. Así que... Ah, el reestreno de Terrifier 2. Tal vez podemos ir a ver Terrifier 2 al cine. Te llevo. ¡Ah! Ya dijo que me llenó. En Cinemex, amigos. No sé cuándo, pero a ver. Ya sé. En Cinemex. Y bueno, en Netflix se estrena la temporada 3 de El Abogado del Lincoln. Se estrena en Netflix Les Habla del Zodiaco. Y en Prime Video se estrena Una Boda y Otros Desastres. Es una película. Ah, esa recién estuvo en el cine. ¿Ah, sí? Es con Ben, con el hijo de Ross en Friends. Sí, con... ¿Qué? Ahí se nota tu edad. Es que no sé cómo se llama el niño, o sea. De los hermanos de Zack y Cody, gemelos en acción. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? No sé por qué ahorita se me fue su nombre. ¿Por qué? Es este... Son... No sé. Sé que es un nombre medio sonado, pero no sé. Pero uno de ellos tiene una novia guapísima. Bárbara Palvin. Sí, sí, sí. 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 Dylan Sprouse. Dylan Sprouse. Colin y Dylan Sprouse. Sí, sí, sí. Pero hasta acá, Yoko, ¿te acordaste antes? Que es el hijo de Ross en Friends. Pero bueno, sí, creo que es lo que estoy viendo. Que es... No sé con cuál de los dos es, pero con uno de ellos. Dylan. ¿Con Dylan Sprouse? Con Dylan Sprouse. Ok. Luego, en Prime Video, se estrena Canario Negro, que es una película. En Max, se estrena La Trampa, Trap. ¿Tan rápido? Ya. La de Shyamalan. Ay, por fin, la voy a poder ver. Sí, ya sé. Ya la vamos a poder ver. El otro día casi me mamó un tráiler. Me arrepentí. En Max, se estrena Superman and Luis, temporada 4. Es una serie. Creo que ya acaba también esa, ¿no? No sé, no sé en qué temporada va a terminar. Y en Apple TV Plus, se estrena Before. Muy bien. Una serie también. Y acuérdense que ya llegan los episodios 5 y 6 de Disclaimer. Sí. Bueno, para cuando ustedes estén viendo esto, ya... Ya deben de estar en la plataforma. Sí, los voy a tener que ver antes. Sí, yo sí los voy a ver. Pues sí, para... Seguro los voy a ver. Pero bueno, hoy vamos a hablar de uno de esos... Estrenos de esta semana, que es El Aprendiz. El Aprendiz. La película que habla sobre el presidente anaranjado. Que para cualquier cosa, tampoco lo vamos a decir aquí. Que aquí... Es que se dice que si dices su nombre tres veces, se te aparece. No. Como Bloody Mary. Es como Bill Juss. Sí. Como Bill Juss, como Bloody Mary. No, pero dicen que el señor está tan enojado con el lanzamiento de esta película que está usando todos los recursos posibles para bloquear todo lo que se habla de ella. No sabemos, es un rumor, pero pues mejor no nos arriesgamos. Mejor no nos arriesgamos. Pero bueno, sigue la línea. Todos saben de quién estamos hablando. Exacto. Espero. De... You fired. Este... We're gonna make America great again. De él. Este... Pues así... ¿Fue ayer? ¿Fue ayer fuimos a ese? El lunes, güey. Ah, sí, el lunes. No, estos tienen los tiempos bien cuatrapiados. Es que luego sí se nos va feo. Tú también. Luego se nos va feo. Claro que sí. ¿Tú no te acordabas de cuándo había sido lo de Valenzuela? No, no, no. Tuve que acomodar mis pensamientos, pero tú estabas con que ayer, no es que... Ay, bueno, antier. Bueno, siguen, siguen, siguen. Esta semana fuimos a ver la función antes de que ustedes la puedan ver porque somos mejores. No, no es cierto. No, no es cierto. No, pues ya ven que... La verdad, Luluca, es así. Lalo se subió al ladrillo y se mareó. Hoy tuvimos a un comediante aquí en el estudio, amigos, en un proyecto X que no importa para qué es contarlo, pero precisamente unos chistes así súper negrísimos y por eso me contagió. Bueno, no es cierto, nos invitaron a la función de prensa nuestros amigos de Diamond, que los queremos mucho. Lalo sacó el cobre ahorita. Así es, en realidad. Así soy, en realidad. Y... ¿De qué trata Eduardo Antonio? En pocas palabras, pues es el ascenso, es la historia de origen de este presidente, expresidente anaranjado, de cómo se curtió, vaya, cómo agarró esos modos de ser. Y de cómo llegó al poder. Y por qué, ¿no? O sea, gran parte del por qué. Digo, ¿por qué? Pues es porque es un pinche güey narcisista. Y tenía mucha hambre, tenía mucha hambre de poder, tenía mucha hambre de control, de poder, etcétera, etcétera. Sí, pero que a mí no me vengan a decir que fue por alguien. Ese güey, o sea... No, no, no. Alguien que ya es así. Y dicen, ahí puedes entender un poco también porque ponen cómo, un poco cómo fue criado, ¿no? Y con qué mentalidad y cómo era su papá, que también era esta persona como que no... Pues que no tenía suficiente, que quería más, pero que aún así como que sí era un poco más cuidadoso. Sí, la diferencia creo que era... O sea, ambos eran igual de ambiciosos, nada más que su papá ya llegó a un punto en el que no se atrevían a nuevas cosas. Exacto. Y Don... Don Anaranjado. Y el pato donal. Y Don Anaranjado. Este... Él sí como que quería intentar nuevas cosas, ¿no? Y creo que también, ajá, o sea, esta película muestra un poco lo que pasa cuando pasas esa línea en donde es como Anakin Skywalker. Exacto. ¿Sabes? Es como, ya pasó esta línea, ya. Ya no hay vuelta atrás. Sabe que ya no hay vuelta atrás, sabe que es The Point of No Return. 100%. Y es como, pues ya, ni modo, si soy una mierda de persona, pues ya pasa esta línea, así que voy a seguir siendo una mierda de persona. Y creo que vemos justo, o sea, vamos viendo en esta película cuáles son los momentos más importantes que marcan ese momento en el que El Anaranjado cruza esa línea y se convierte en lo que... En alguien muy parecido a lo que conocemos ahora. Así es. Y bueno, justamente se llama El Aprendiz por dos razones. Una por alusión a ese programa de televisión que lo hizo en su momento muy famoso, donde él tenía como... Bueno, nunca lo vi, pero bueno, tenía como diferentes asistentes y no sé qué. Y su línea favorita era gritarles, you're fired, porque no servían para nada, ¿no? Pero también es porque él es un aprendiz en esta película. Aquí vemos como una de las personas que lo instruyeron, que se llama Roy Cohn, que era un abogado bastante famoso por sus métodos, pues, fuera de... Muy maquiavélicos, vamos a decirlo así. Muy maquiavélicos. Que este personaje de Roy Cohn está brillantemente interpretado por Jeremy Strong, a quien ustedes recuerdan de la serie de Succession, como Kendall. Y, bueno, Don Anaranjado... Ya van dos veces que casi la cago. Don Anaranjado está interpretado por un irreconocible Sebastian Stan y ambos se vuelan la barba. También tenemos en el cast a María Bacalova, de Borat 2. O sea, Sasha Baron Cohen es una de las grandes cosas. Además de ahora, disclaimer, es una de las grandes cosas que nos ha dado a María Bacalova. Bacalova. Y... Y, bueno, Don Anaranjado... Ya, Donald. ¿Puedes decir Donald? Donald, Donald. Don Anaranjado, Donald. El patrón es. No, nunca. Donald, eh... Donald. Voy a decirle Donald. ¡Tan madre ya, Donald! ¡Oh! Ya me están regañando aquí. Como si tuviéramos el tiempo en contra. Como si nos cobraran cada minuto extra que hablamos. Es que... Quiero contar cuántas veces dijiste, Donald, en los últimos 30 segundos. Donaldo. Bueno, el chiste es que esta señora aprende todas sus malas mañas del Roy Cohn. Específicamente tres reglas que se ven ahí en el trailer, que no es ningún spoiler. Pero la verdad es que yo disfruté bastante esta película también. O sea, no solo por de quién se trata, sino por cómo está realizada. O sea, tiene como este estilo de fotografía medio de documental. Sí. También, o sea, sus colores, sus texturas van avanzando como van avanzando las épocas. Porque esto empieza por ahí de los 70s más o menos. Y acaba más o menos como entre los 90s, 2000s, yo diría. Sí. Que es cuando vemos el final de la película. Porque, o sea, como dijo Romy, es el ascenso de este personaje. Y vemos, sí, su descenso en ciertas partes. Pero no, pues bueno, hasta ahora no lo hemos visto descender, ¿no? No es como que lo hemos visto caer. Por más que intentamos y que han intentado ciertas personas verlo caer. No lo lograron. No se ha logrado. Más bien es cómo se convirtió. Cómo se convirtió. En lo que es. Y sí, justo creo que a mí también me encantó la película. Realmente me gustó mucho. Pero sobre todo porque tiene un humor. Es como una sátira. No es tal cual un drama. Porque tiene muchos momentos de comedia en la película. En donde es inevitable reírte. O sea, inclusive, y creo que ese es mucho el efecto Donald. Porque de cierta manera él tiene un charm como este, no sé, como algo que encanta a la gente. De joven era güero, alto, este. Unapologetic. O sea, como que, y siento que. Tiene mucha confianza. Ajá, eso, eso conectó con muchísimas personas a lo largo de su vida. Y justamente es lo que te pasa a ti cuando estás viendo la película, ¿no? Obviamente conforme va avanzando se va convirtiendo en una historia de terror, literal. Y vas viendo. Literalmente, sí. ¿Quién es él realmente? Pero en todos, o sea, tiene muchísimos momentos en donde es imposible no reírte. O sea, realmente da mucha risa y es muy entretenida la película. Definitivamente creo que todos sabemos qué es lo mejor de la película y es Sebastian Stan. ¿No? Sí, sí, sí. Está cabrón, amigos. O sea, realmente... Sí. A mí me encantó la música. Ah, la música también. Tiene un muy buen soundtrack. Tiene un gran soundtrack. Sí, sí, sí. Un point muy alusivo a la época. Y bueno, sobre Sebastian Stan, creo que, o sea, lo principal con él es que no caricaturiza a Donald Trump como lo hemos visto muchas veces. Porque sobre todo hemos visto interpretaciones de Donald Trump que tienden a eso, ¿no? Hacia la farsa. Porque lo hemos visto en Saturday Night Live y en otro tipo de sketches. Exacto. Pero aquí Sebastian Stan sí logra emular sus modismos, sobre todo aquellos que tienen que ver con las manos y los labios. Que ya ven que como que Donaldo tiene un estilo muy peculiar de hablar donde no saca los labios, sino como que todo el tiempo está aquí muy contenido. De la casa de los famosos. Sí, sí, sí. Que voltea raro. Ajá, sí. Y siempre, o sea, parece que como militar siempre tiene las agujas acá, entonces siempre está aquí muy derecho. Porque pues obviamente es alguien que siempre busca imponer e imponerse, ¿no? Exacto. Pero bueno, en serio creo que no podríamos recomendárselas más. Váyanla a ver. Esa es la nueva frase favorita de Pete. En serio no podría. No podría recomendárselas más. Sí, es la nueva frase favorita. No, sí vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Creo que muchos van a estar poniendo esta como la mejor actuación de Sebastian Stan. Sí. Para Brasil. Y sí la vamos a ver competir en temporada de premios para aquellos que somos fans de esa temporada. ¿Crees? Sí. Yo creo que sí va a estar en temporada de premios. O sea, ¿crees que los Oscars premien esa película? Sí, claro. Hollywood es demócrata. Sí, obvio. Hollywood es demócrata. Exacto. Hollywood es demócrata y es anti-Trump. Es del otro lado. Exacto. Ah, ya dijimos el nombre completo. ¿Cuántas veces? ¿Y qué lo habías dicho dos veces? ¿Cuántas veces no hemos visto en las premiaciones? Trump. Como diría nuestro presidente. Ex-presidente. Sí, cabrón. Ex-presidente, ex-presidente tienen todas las cosas. Hoy ya es chain-bound. 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 ¿Cuántas veces hemos visto? ¿Cuántas veces no hemos visto en las premiaciones que cuando se sube un cabrón a recibir un premio? Sí. Hay un medio ataque ahí disfrazado de una bola curva, ¿sabes? Sí. Hacia los republicanos. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, la van a premiar. Hasta en los hosts. Hasta en los hosts. Bueno, en los hosts, más que nadie. Dicen quienes ya han visto la película que ese Oscar a Mejor Actor ya está para Adrian Brody por The Brutalist. Ah. Sí. Pero, o sea, yo sí veo a Sebastian Stan compitiendo y también veo a Jeremy Strong muy fuerte compitiendo por ese Oscar a Mejor Actor de Reparto. Hay una escena maravillosa que no la voy a spoilear, pero es ya a finales de la película, en donde ves una actuación así fenomenal de Jeremy Strong con un Roy Cohn ya en un punto de declive de su vida así final. Y la contraparte que le da con Sebastian Stan interpretando al anaranjado así como es... Es una batalla silenciosa, vamos a decir. No, o sea... Sí. Horrible. Y solo como de... Increíble majestuoso. Sí, sí, sí. Solo de expresiones faciales. Solo de expresiones faciales. Ni siquiera es como de ojos, o sea, es toda la cara. Sí, es impresionante. Los dos son impresionantes. Sí, véanla, 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 véanla. Eso es el aprendiz solo en cines, acuérdense. Y esta semana, aunque no se estrena esta semana, Romy y yo también vimos El Tiempo que Tenemos. ¿Qué nos queda? No, que tenemos. Sí, que tenemos. El Tiempo que Tenemos, que es esta comedia... No, no es comedia, es este drama romántico. No, pero es que sí tiene cositas de comedia, o sea, sí le saca algunas risas. Sí, pero pues es obvio. O sea, cualquier película de romance y drama tiene un tinte de comedia tantito. Pero bueno, protagonizado por Andrew Garfield y Florence Pugh. De hecho, corríganme si me equivoco, pero es la razón por la que Florence Pugh estuvo un rato rapada, ¿no? Sí. Entonces fue por esta película por la que se rapó. Y de hecho, o sea, pueden ver el momento en el que la rapan acá a cuadro, porque esta es la historia de una pareja que se conoce en circunstancias muy peculiares y con pasados tortuosos, algo tortuosos para los dos, yo diría. Y pues es como la historia de su vida y de cómo uno de, o sea, esta pareja se tiene que enfrentar a la vida y a la muerte. Y creo que es creo lo principal que me gustó de esta película porque no está narrada en una forma lineal, sino que vamos viendo todo el tiempo momentos de su vida como cinco años después y luego diez años antes y luego en el momento cero. Y todo el tiempo estamos viendo estos altos, pero que sirven muy bien para estar viendo este contraste, como les digo, que es de vida y muerte. Sí, creo que esa es una de las cosas que la hace diferente a películas de este estilo. Y justo muchas veces tenemos la creencia de que cuando vemos una película de amor y romance, vamos a ver, o sea, cómo se conocen, cómo se va dando el amor, cómo se enamoran, cómo se casan, cómo tienen hijos. O sea, todo como todo de manera, pues como como sucede en la vida, no lineal, pero pues algo que tiene esta es que. Desde el inicio, así desde los primeros cinco minutos ya sabes qué es lo que va a pasar, como que te sueltan algo que podría ser como el spoiler, pero que en realidad es lo que da inicio a entender cómo es que funciona su relación. Y a lo mejor en ese momento no te importa tanto porque no estás todavía tan conectados con los personajes, pero conforme va pasando la película, la película te va metiendo ciertas escenas que te ayudan a conectar con estos personajes. Exacto. Pero sin embargo, precisamente por estos saltos de tiempo hace que no sea tan melodramática como podría haber sido de que llegues al final así. Ay, no, es que pobrecito y estés berreando, aunque sí, cuando acabó la función se escucharon varios sollozos y mucha gente moqueando. Sí, o sea, de hecho, cuando cuando nos paramos para salir del cine, o sea, pasamos por el por el pasillo y había gente que seguía en sus lugares y así, o sea, limpiándose las lágrimas y llorando cabrón y así. Este, no sé si como que a la gente le pega. A mí la neta es que no. Dentro de todo, a mí se me hizo una película muy bonita. Y yo sí le doy sus tres y media o bigotes. Yo le doy tres, yo le doy tres. Es una juez dura, pero justa. Dura, pero justa. A mí no me volvió loca. Creo que es una película que voy a olvidar pronto. O sea, tipo, si no fuera por Andrew Garfield y Florence Pugh. ¿Qué dices? Nada. Solo la audiencia sabe y lo sabrá. ¿Qué cosa? ¿Qué te voy a decir? Díganme. Los que están en Twitch, díganme qué dijo. No. Este, ya se me olvidó. Ah, ya me acordé. Que sí, tipo, si no hubiera estado Andrew Garfield y Florence Pugh, pues chance como que la hubiera olvidado todavía más rápida. La olvidaría más rápida. Claro. Pero está bonita. Creo que funciona para ir a verla, para echarte ahí una lagrimita. Claro. Sí. Y no sé si spoilearles. Sí, se los voy a spoilear. No se los spoilear realmente. Pit de Spoilers Manzur. Al ataque, prepárense. Toda la publicidad de esta película, por si no han visto estos momentos virales, está basado en este caballo del carrusel. Porxuel. Ajá. De las montañas. Ajá, que es este caballo dorado, que tiene como esta cara loca y unos ojos saltones. Y entonces incluso, como en los afiches y en los pósters que han estado poniendo, sale ese caballo en la portada y en redes sociales le han hecho un chingo de memes. O sea, la película ha sabido aprovechar muy bien, si no es que lo montó a propósito este caballo. No creo. Para que funcione en la publicidad. Amigos, el caballo casi no es protagonista en esta película. No, pero sí. O sea, estoy tan decepcionado como Ken cuando la vida no se trata de caballos. Es que yo había visto un video en donde sale Andrew y Florence y Florence dice así como de, no, pero pues qué bueno que no sale en la película. Y Andrew así como de, dude, sí sale en la película. Y Florence así, claro que no, no sale. Y Andrew, sí. Y se están peleando. Entonces yo me aseguré de estar muy atenta y checar si sí sale. Y sí sale. Pero el momento es tan breve que por eso generó esta confusión entre los dos. Exacto. Pero sí sale y yo a mí sí me dio mucha risa. No fue realmente un spoiler. No, X. Pero bueno. Eso es el tiempo que tenemos. En serio, vayan a ver, sale el próximo 31 de octubre. O sea, si no son de películas de terror, entonces esta es la película para ustedes. Exacto. Y pues quisiera ya nada más cerrar este podcast hablando de la serie que hemos estado viendo las últimas semanas, que es Dark Matter. Materia Oscura. Que no es una serie de estreno, pero como saben hemos estado viendo ciertas series de Apple TV Plus. Y ahora nos tocó ver esta serie con Jennifer Connelly y este señor que se llama, se apellida igual que. No. Se apellida igual que el de Tetris. ¿Cómo se llama? Egerton. Joel Egerton. Ah, sí, sí, sí. ¿Son hermanos? ¿Son familia? Ay, no sé. Ah, no, es que este es Edgerton. Pero, Edgerton. ¿Con D? Con D. Edgerton. 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 Joel Edgerton. Oye, a mí, para mí ese actor tiene cara de que lo, de, o sea, de que lo quiero golpear todo el tiempo. No sé si es también por su personaje en esta serie, pero, ay, no me cae bien, me caga eso. Tiene su cara así de, como de, no sé, no sé, no me gusta. Este, pero bueno, la película, si a ustedes les gusta esto de los multiversos y de los viajes entre mundos, esta película se trata de eso. Ajá. Pero no al estilo Marvel, o sea. Y es una serie. Es una serie. Están haciendo película. Oh, por eso, si les gustan las películas, así, les va a gustar una serie así. O sea, no estilo Marvel, pero sí un poco estilo Spider-Man. Entonces, Spider-Verse. Sí. Sí. Te digo, es imposible que no tengan un cierto parecido por el tema. Sí, o sea, por el tema de los multiversos, pero realmente, o sea, ni se parece a Marvel y, por ejemplo, pensando en la otra gran película de multiversos, que es todo en todas partes al mismo tiempo. No, nada que ver. Tampoco tiene que ver con eso. No. Esta está puesta como desde un punto de vista incluso más científico de cómo podría funcionar aquí. O sea, le llaman, y yo supongo que técnicamente ese es el nombre correcto, es la superposición. Y juega mucho esta serie con esta cuestión de las decisiones que tomamos y las que no tomamos, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si hubieras decidido estudiar otra carrera o estudiar en otra universidad? O ¿qué hubiera pasado si tú hubieras subido a ese coche que eventualmente te iba a llevar a un viaje donde hubieras conocido a tal persona? Aquí hago una nota, no se confunda con el efecto mariposa. No, se confunda. Porque no es un viaje en el tiempo. No. Es un viaje entre universos. Es un viaje entre universos. Entonces, pues obviamente cada decisión parte del universo y crea nuevas posibilidades y nuevas posibilidades y nuevas posibilidades. Pero pues sí, este personaje llega a un momento en el que conoce posibilidades en las que Chicago, porque todo sucede en Chicago, ni siquiera existe. Y entonces, pues es un mundo totalmente en ruinas o es un mundo bajo el agua o... Súper tecnológico. A quienes hayan visto Los Simpsons, hay una casita del terror donde Homero tiene una máquina del tiempo y entonces cada vez que viaja al pasado mueve algo y cuando regresa a su tiempo es un mundo diferente. Les juro que jamás, o sea, cada vez que veo esa serie, recuerdo ese episodio de Los Simpsons a pesar de que solo dura cuatro minutos. Siempre se muere de risa. ¿Por qué te ríes? Tienen que ver más Los Simpsons. Ya dije que ya se los voy a poner así de diario. Ya no voy a poner música en este estudio, voy a poner solo Los Simpsons. Hasta que se aprendan todos los chistes y todas las bromas. Romy ya va a dejar de venir al estudio. ¡Qué bueno que me avisas para no venir! Pero todavía no llegamos incluso al último capítulo, pero está bastante recomendable. Materia Oscura en Apple TV Plus. Yo sí tengo que confesar que no la he visto, no la he terminado de ver como debería de. O sea, como debería de, ¿te refieres a que has visto los tres primeros capítulos? No, el primero. ¡No mames! Increíble piloto, eso sí te lo puedo decir. Muy bien hecho el piloto como para generar curiosidad. Pero es que de repente nos mandaron otra cosa y así, me destanté mucho y ya no he podido seguirla. Sí, cañón. Pero la voy a seguir, eso sí, segurísimo que la voy a seguir. Y ya. Ustedes también véanla y nos cuentan qué les parece. Se nos había pasado hablar, antes de que vayas con los comentarios y ya cerremos este programa. Ajá. Ya salió el primer tráiler de Severance Temporada 2 y ya estoy así de... ¿Qué está pasando? No lo he visto. No lo he visto. Hay otros, nada más voy a decir eso. ¿Hay otros qué? Bye, ya ni vos. ¡Ay, no! ¿Cómo que ya ni vos? Es que yo sí lo pude ver porque lo hicieron muy bien en la publicidad. Te pusieron el video así y hay una toma padrísima que en lo que sí estás siguiendo a Mark, te dicen como que voltea tu teléfono y entonces se voltea a la vez la cámara y... O sea, bueno, yo sí lo vi. Es un súper teaser, o sea, ¡ay, se cayó tu burrito! ¡Mi burrito sabanero! ¡Mi burrito sabanero! Porque Berenjena estaba rascando su camita y mi burrito estaba encima de ella. Vuela, camita. No este burrito, el otro burrito. Bueno, amigos, Zebrons 2, temporada 2, está más cerca de lo que pensamos y yo estoy muy feliz porque ese pinche final de Zebrons me dejó así de... Ya sé, maldita sea, así sufriendo. Me dejó como Woody después de verse en televisión. ¡El que sigue, el que sigue, el que sigue! Lo cancelaron. Lo cancelaron. ¿Qué? Y las criaturitas y... Así me dejó. ¿Cuánto se estrena? ¿Cuánto se estrena en la Zebron? En enero. En enero. ¡Ay, ya faltó nada! Va a ser nuestro regalo de reyes. ¡Sí! Muy bien. Pues bueno, hasta aquí las películas y estrenos. Y si les parece bien, voy a leer algunos comentarios del episodio pasado que comentó mucha gente. La mayoría de comentarios son comentarios diciendo que Pedro, en efecto, había dicho Glíndola. Y ya me escuché y si dije Glíndola. Glíndola. Perdónenme. Sí dije Glíndola. No digas perdónenme. Pídeme perdón a mí. Ay, ay, mi amorcito. Sí. Así me pasa luego. Así me pasa luego. Así me pasa luego. Glíndola. Es que además te estaba seguro así de, ¡claro que no! Así me aplica el gaslight, amigos. Así me lo superaplica. Bueno, vamos a leer. Dice Checo que a él le emociona el trabajo de Superman Legacy y este refresh, Teen, tiene mucho potencial de la mano de James Gunn. Verlo fuera de ese ícono como una leyenda en construcción me interesa un chorro y creo que David Corenzwed puede hacer un gran papel. 100%. Sí, creo que a mí también me emociona demasiado. Y cada cosa que sube James Gunn es como, quiero saber más, ya lo quiero ver. ¿Cuándo llega? 2025, junio de 2025. Y aquí también apoyamos la campaña para que el Monitor Geek vaya a la Premiere. Sí, por favor. Ay, sí. Si hay una persona que lo merece, es ese güey. Sí, sí, sí. Si hay alguien que habla más de Superman hasta el cansancio, es Go el Monitor Geek. Y a James Gunn, por favor. Go el Monitor Geek. Y a David Corenzwed. Y a Crypto el Perro. Y a Crypto el Perro. Ay, vamos a llevar a Berenjena para que entreviste a Crypto. Huevos con Jamón pone, yo también era fan silencioso. Cuando los descubrí, me aventé todos sus podcasts de la nueva temporada. Más o menos en un mes mientras trabajaba. Grandes días, godines aquellos. Gracias, Huevos con Jamón. Ojalá tú vengamos un nombre para no decirte huevos. Huevos. Gracias, huevos. Que por cierto, amigos, ya se viene el final de esta temporada. Ah, es verdad. Queremos justo preparar cosas nuevas para el próximo año, que sería la sexta. La sexta temporada. O igual ya vamos de cero. O sea, no, 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 no. Está padre decir así de séptima temporada. Pero ahora sí ya la vamos a hacer por año. Sí, exacto. O sea, de repente tienen que saber que los cambios de temporada eran porque cambiábamos un poco el formato y así hasta que quedamos con este formato en el que hablamos de noticias, estrenos y de lo que se nos dé la gana y que ha sido el que más nos ha gustado. Sí, es el que más nos deja chismear a gusto y mostrar nuestra verdadera personalidad. Ochi. Alan Beltrán dice, yo soy de Morelia y nunca he ido al festival. No se sientan tan mal. Lo único que sí les recomiendo es que nos dejó una muy buena recomendación y para todos ustedes que nos están escuchando. es que si bien en el próximo año sí busquen un hotel en el centro histórico o cerca del centro, que es donde se lleva a cabo las alfombras y los eventos y donde se encuentra el primer cinépolis de la historia. Guau. Ok, ok. Está bueno saber eso. Sí, está bueno. Dice M Valladares, nuestro querido Mike, gracias. Ahora ya tengo mucho más ganas de ver Disclaimer, pero me choca que sean capítulos por semana. Mejor me espero a que acabe y la veo de un jalón. No, pero ya puedes aventarte la... No, pero a ver, ahora que estás escuchando esto, ya es sábado, ya salieron del 1 al 6, puedes aventártelos y ya solo te esperas al 7. Sí, exacto. Y sufres con nosotros. Eso sí. Sufres con nosotros. Sí, podemos sufrir juntos. Sí, es parte de la emoción de una serie. Sufrir juntos. Sí. Y memear juntos. Dice Paulo, vi el Conde de Montecristo y de verdad me fascinó. Se volvió de mis favoritas del año. Ya la estoy esperando mucho, sobre todo por Romy, que la vendió muy bien. Jay, al igual que la de 1975, que también muy buena. Y no puedo creer todos los personajes que existen gracias a esta historia, como el varón Simo y Punisher. Sí, justo. Y hay muchas películas que se basan en esto. O sea, sí, como tú dices, es como el parteaguas de muchas historias de venganza. Old Boy, también tiene muchísimo del Conde de Montecristo. Está cañón. Qué bueno que te gustó. Me da muchísimo gusto. Y los que no la han visto, pues ya se la pelaron, porque seguro ya la quitaron. Segurísimo sí ya la quitaron. Qué triste. Dice Samuel Mora que él, como tú, cuando se equivoca, no lo acepta. Esa es una cuestión muy de Donald. Muy de Donaldo, sí. Es decir, jamás admitas la derrota, jamás. ¿Cuál era la segunda regla? Era... Era ataca, ataca, ataca. Ataca, ataca. ¿Nunca te disculpes? No, 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 esa no era. Ay, yo me las puse. Bueno, sígueme, Mora. Bueno, Santiago Benítez, aquí hay una opinión controversial. A ver. Porque dice, hablando de los universos de DC, yo ya vi Joker folio adieu. Púdranse. Es increíble ver la psicología de Arthur y Lee, es increíble. Ok, me gusta. Ver a Lee pasar de estar enamorada a odiarlo. No entiendo por qué no les gusta. Obvio, si querían ver a un Joker mafioso, no lo disfrutaron. Pero me parece que todos dicen que es mala porque siguen como ovejas a Javier Ibarreche, sin ofender. Pero la psicología detrás es una verdadera historia que vale la pena. Yo la amé. Bueno. Qué bueno, mira. Me parece muy bien, Santiago, que tú no te dejes llevar y que no te dejes influenciar. Y que lo digas así abiertamente, porque siento que hay muchísima gente que es como, ay, a mí sí me gustó, pero no lo voy a decir porque los demás, todo el mundo está diciendo que no le gustó. Entonces está muy chido que compartas la opinión. Todos saben que este es un espacio seguro, así que nos pueden compartir sus opiniones. Pero púdrete. Pero púdrete. Pero estás bien mal de tu cabeza. No, mira, por lo menos para nosotros sí te podemos decir que nosotros vimos la película antes de realmente escuchar muchas críticas, ¿no? Digo, solo las que sabíamos cómo la habían calificado y sabíamos que no había tenido una muy buena primera impresión en los críticos de Estados Unidos. Pero en cuanto, o sea, fuimos con cero expectativas y la verdad es que no nos gustó. Y cuando estábamos en el cine, mientras estábamos en el cine, mientras yo estaba viendo la película, por lo menos en mi caso, yo sí estaba así como, es que esto no me gusta. Y no significa que, justo lo dije aquí y no la odié, simplemente, o sea, a mí no me gustó y ya. Pero entiendo mucho tu punto y qué chido que tú le des. Que se aplaude. Sí, qué chido que tú le des. Es que está cool que nos des esta perspectiva. Sí, hay cosas que cuando ya empieza a caerte mal una película, dejas de notar. Sí, exacto. Dice Sam Sánchez, justo que en 15 días vamos a saber en qué acaba el chisme de Disclaimer. Y respondiendo a si Katherine es o no culpable, bueno, eso ya son un poco de spoilers, pero dice que es súper red flag. Eso sí se los puedo decir. Sí, obvio. Turbo, turbo red flag. Esa es red flag al lente. Solo porque está hermosa, pero... Amigo demo. Amigo demo. Ay, puta, es que mis lentes. No, eso es un emo. Amigo demo. No le haces emo. ¿Emo? Es emo. Dice que soy fan silencioso. No voy a espantar, ya no lo voy a espantar. No, no, no. No es emo, es amigo demo. Amigo demo. Soy fan silencioso. Oli, gracias por comentar. Saludos. Saludillos. Ah, mira, dice, justamente dice, Paulo, que él vio We'll Live in Time, que es de la que platicamos hace rato, la del tiempo que tenemos, y que le encantó. Pero creo que no me dieron ganas de llorar justo gracias al trailer. Cuentan demasiado y ya sabía para dónde iba todo. ¡No vean los trailers! Sí, justo nos la sugirió para empezar esta nueva serie de videos que dijimos que podríamos empezar a hacer los trailers, que creo que podríamos hacerlo. O sea, un video al mes no se me hace tan difícil. Sí, no, exacto. Dice, Checo, ¿necesitas un seguro? Better call Lalo. No sé por qué, pero no recuerdo. Porque dijimos que podríamos vender seguros. Ah, claro. Nosotros, porque estábamos tan metidos en ese mundo. Ah, claro. Better call Lalo. Sí, sí, sí. Y bueno, ya casi acabó. Dice, Arito de Cebolla, Little Onion Ring. Qué nostalgia la canción de Alegriges y Rebujos. Qué bueno que la disfrutaste porque no se va a volver a cantar. Muero por ver Disclaimer, pero esperaré a que salgan todos los episodios para el mes gratis de Apple TV+. ¡Oh, visionario! Qué bueno, Apple TV+, creo que solo te da 7 días, pero bueno. Te la echas. O sea, te picas y te la ves en un día. Sí, exacto. Dije, te picas, no te la picas. Qué bueno. Dije, te picas. Y qué bueno que lo dijiste, te la echas. Y te la echas. Hablando de Oasis y la gira que va a pagar el divorcio de Liam, quiero preguntarles cuál ha sido su concierto favorito al que han asistido. Fácil. Vas. Paul McCartney. ¿Paul McCartney? Sí, sin pedos. Ok. Yo igual, Paul McCartney. Fue un sueño ver a ese. O sea, ver a un ex Bill fue como nada. Es que sí, sí, sí. Sí, todo lo que significa está muy cañón. Y voy a decir, o sea, Paul McCartney en el Azteca, más porque fue mi primera vez que por lo que canto. Yo pues por la única vez que he visto a Paul McCartney, pero... Tendremos Lalo a su segunda y Romy y yo a nuestra tercera. Sí, en noviembre ahí estaremos. ¿O en diciembre? No, en noviembre, ¿no? El doce. Ya va a ser. Sí, ya falta nada. Ay, qué emoción. Paul. Yo, mi concierto favorito, o sea, como concierto, como show, como en los conciertos en donde mejor me la he pasado, creo que sí tengo que decir Coldplay, de cuando este, cuando se empezó, empezó a dar conciertos cabrones. No me acuerdo cómo, cuál fue el tour. Cuando empezó todo el concepto de las pulseras de color. Ajá. Fue ese tour el mejor. Exacto. Estuvo muy cabrón, o sea, ese concierto fue increíble. Me la pasé brutal en Caigo, o sea, de verdad brutal. Por eso les dije que este, bueno, que este año que Caigo anunció su concierto, que teníamos que ir porque estuvo increíble. Realmente vamos a ir el próximo año, pero ahí vamos a estar. Ahí vamos a ir. Por cierto, creo que ya viene el próximo pago. ¡Oh, rayos! Ya André nos va a decir, órale, cule algo. Cáguense, ya se la saben. Ya se la saben. Páguenme la renta. Páguenme la renta. Porque obviamente tres meses sin intereses con City Banamex. Gracias. No es promoción. No es promoción, pero gracias. No soy usuario. Que, por cierto, Shakira ya anunció una sexta fecha. ¡Qué pedo! O sea... No, deja de eso. Deja de anunciar la sexta fecha. Ya anunció gira internacional. O sea, va a ir a Querétaro. ¡No! Bueno, perdón. ¡Oh, no, no, no! Bueno, internacional es Querétaro. Pues es que si eres de San Juan, pues sí. Oye, yo no he sacado mi visa para ir a Querétaro, pero... Por la República. Pero qué internacional. Perdón, perdón. Por la República. La República hermana de Querétaro. Bueno, anunció fechas por toda la República Mexicana, incluido Querétaro. Entonces, ya como que se va a venir un buen rato de vida. Querétaro, pa' que roqueen. Querétaro. ¡Ah, Shakira! Sí, 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 sí. Y bueno. ¿Hay algún otro comentario? Sí. ¿Cuántos de los que eran fans silenciosos? También... También dice que ella es fan silenciosa. Ah, pero Lairene se conectó ahora que... Perdón, iba a toser. Lairene se conectó ahora que estuvimos armando la Torre de Varadur. ¡Ah! Creo que se conectó primero con Instagram y luego se cambió a Twitch con nosotros. Lairene. ¡Ay, Dios mío! Lairene, Lairene, Lairene. Dinos... ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Porque no estamos acostumbrados a esos nombres. Bueno, dice Sam que ya tenía un rato sin comentar, pero otra vez, ahora sí, ya regresó. Porque a veces nos escucha en sábado o en domingo. Este, dice Pau Sainz que ya sí es fan de One Direction y que lloró dos días seguidos. Ah, sí, sí me dijo. Romy canta Night Changes. ¿Es de One Direction? Es de One Direction. También me pidieron acá arriba un Romy Karaoke que dice APT de Bruno Mars y Rose. ¿Cuál es APT? ¡Uh, buenísimo! Te fallo, mi Sam. Está buenísimo. No me la sé. Este... Juan José... Aquí puros jingles de animes coreanos, Chile, pero interpretados por Chile. Por chilenos, exacto. Ahorita se va a aventar el opening de Sakura. Únicamente para ustedes. ¡Uh, Lalo y yo! Sí, sí, sí. Yo soy quiero. Juan José... Aquí ya te apodaron la lotaku. La lotaku. Santiago Benítez. Dice Juan José Vázquez Costa. Hola, soy fan silencioso. Oli. Quiero saber qué expectativas tienen de Wicked. ¿Buena adaptación o tremendo fiasco? No, yo siento que la van a romper. O sea, le están echando muchísima carne al asador. O sea, le están haciendo muchísima promoción. Y cuando lo hacen, normalmente es por algo. O sea, por ejemplo, Warner ya sabía que Joker 2 iba a salir mal. Y por eso la, o sea, no la movió como pudo haberla movido. Exacto. Y Wicked le están metiendo tanta lana que creo que sí... Es porque saben que viene un buen producto. Sí, yo también creo que... Creo que sí va... Por lo menos sí vamos a tener mucha calidad técnica y va a tener una buena historia. Sí, seguro. Y musical también. Sí, espero que sí. Espero que sí sea el éxito que promete hacer. Yo creo que sí lo será. Dice... Ya casi acabamos. Dice Fátima Bonilla. Ahora voy a ver Disclaimer. Aunque escuché todos los spoilers, solo me quedaron más ganas de verla. Sí, sí, sí. No, pero además... No, puedes todo para eso. Tengo que hacer una confesión aquí. Ok. Soltamos tantos spoilers, amigos. Y a mí me pareció que el podcast pasado hasta estuvo revuelto por nuestra parte. Sí. Porque teníamos mucho que decir. Y también estábamos intentando que de ahí saliera... Un clip que eventualmente pudiéramos subir a redes de formato corto. Es decir, TikTok, Instagram. Sí. El experimento no funcionó, no salió. Después subimos un video ya solo con su servidor hablando de los mismos temas. Perdón por tantos spoilers, pero qué bueno que sirvió para que se les antojara Disclaimer. Sí. Y justo como lo dijimos, como lo mencionamos, no es tanto lo que pasa, sino cómo llegamos a ese punto. Sí. Entonces, eso creo que es lo que vale la pena. Y pues bueno, aquí nos dice Santiago que veamos a Gata All Along. Y dice que por qué no he visto Guardians of the Galaxy Vol. 3. No te pases de la tiquitiberga, Romy. Hashtag. Ya se unieron al hashtag. Romy termina... Gat-g. Gat-g 3. Guardians of the Galaxy 3. Guardians of the Galaxy 3. Bueno, ¿algo más? Y pues nada, solo un saludo a Bruno que me respondió algo que dije. Este... Y dice Ángel Pérez. Primera vez comentando en YouTube. Saludos, Ángel. Saludos a Ángel Pérez. Si ya me caes bien... Gracias a tu comunidad. Ya me caes bien porque él también puso Pits y dice Glyndola. Sí, ya lo admití, ya lo admití. Ya lo admití. Y Santiago, dices Santiago que solía Ser fan silencioso Solía ya, ¿no? Solía Bien, hace mucho Hablaste como boliviano Muy bien Saludos a nuestro querido Bueno amigos, Pau El día de hoy te voy a decepcionar Con tu pedido de canción Y también a ti Sam Pero para nuestros otakus en casa Nos quedamos Lalu y yo Sí, yo ya me voy amigos Ya saben que a mí esta parte, a menos que sea una canción que me sepa Bueno, adiós No, espérate Que tuvieras No, es Esperen amigos No, ¿cómo que adiós? No hemos cantado nada Y es que sí Espérate, espérate Ahí va, perdón amigos Espérate, ok Yo quisiera Que supieras Cuánto extraño Tu presencia aquí Y no puedo No me atrevo Y es que sí Te veo No sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo Te daré mi amor Solo a ti Quiero volar Yo te atrapo Tú me atrapas Para siempre Lo que quieras Puedes decirme Me querrás De los segundos De tiempo Yo te esperaré Y no te dejaré Porque te amo Te amo Te amo Mi amor Eres el mejor Que digo Sakura No, no, no salía No, no salía ¿Dónde está? No, no Te vas a meter La toma Que está buenísimo Sí